Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os queremos mostrar cómo podéis solucionar algunos errores de aplicaciones que no sean las de fábrica del iPhone como el calendario Mail o Safari. Nos vamos a centrar por ejemplo en la aplicación de Wallapop. Si abrimos Wallapop en muchas ocasiones nos encontramos como cuando estamos contestando mensajes, bueno pues no se nos muestra el teclado o simplemente nos muestran dos mensajes cuando si entramos pues tenemos la bandeja vacía como veis es un mensaje que es bastante frecuente por lo tanto cómo se pueden solucionar estos errores de Wallapop. Bueno lo más lógico es cerrar la aplicación por completo es decir no haciendo así porque así simplemente la hemos minimizado simplemente como veis sigue aquí la podemos abrir en cualquier momento y estará donde la habíamos dejado sino cerrarla. ¿Cómo se cierra? Bueno pues es tan sencillo como doble clic en el botón Home que se llama y aquí desplazar hacia arriba la aplicación y como veis pues ahora si entramos de nuevo estaremos en un punto como veis distinto al que teníamos anteriormente igual. Si estamos en mensajes la minimizamos la volvemos a abrir y está en mensajes pero si lo que hacemos es cerrar la aplicación la cerramos la volvemos a abrir pues habrá comenzado otra vez desde el inicio por lo tanto todos los errores que tuviera la sesión anterior de la aplicación bueno pues se habrán eliminado completamente y bueno aunque es una forma un poco tediosa de estar usando una aplicación si necesitamos usarla por el motivo que sea pues no tenemos que esperar a que Wallapop en este caso bueno pues actualice la aplicación sino que simplemente pues bueno la podemos cerrar y solucionar los problemas por nosotros mismos. Si os ha gustado el vídeo por favor dar un like ya que nos ayuda bastante a tener nuevas visitas en nuestro canal de youtube y como siempre nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en nuestro canal de twitter arroba hd manzanas. Muchas gracias y hasta pronto.